Ahora tú bien, pero sé que tú tienes Buenas noches de amor No hay duda, no hay Que suerte, no hay duda ¿Cómo te llame de nunca lo sufro? Después de ti Después de ti ya no hay nada Solo queda más nada Nada de nada Después de ti ya no hay nada ¡Bendiciones! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Solteros! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!